Mazdalena, no llores, y vas a llevar fecha a su habitación. Ya no puedes, ya no puedes, ya no puedes. ¿Vamos? Sí. Y hay una obra que se quiere. ¡Anda, ya no! ¡Cero! El premio del Consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, don Jaime de los Santos. Y el segundo premio a la película rodada en la Comunidad de Madrid del Cediscopi 2018. Esto es para diversos locas de la Comunidad de Madrid. Gracias. 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 Muchísimas gracias al jurado por haber entendido esta película que yo creo que he hecho una cosa muy rara. Y porque me apreciaba reflejar este mundo diferente con personas con discapacidad intelectual a través del color y crear una realidad no realista. Y he jugado ahí con esto. Muchísimas gracias por... bueno, a mis padres, lo primero, que me han dado siempre alas. Gracias. Y a mi familia, Ignacio, Lucas y Luisa. Y, sobre todo, a Taía Rafael, que me han abierto su corazón. Y llevo ya diez años con ellos como escenógrafa, filminista, en los montajes, en todos los montajes que han hecho desde entonces. Y ha sido muy bonito. Y ha sido muy bonito. Muchas gracias. Gracias.